Bueno, pues nada, buenos días y bien, hoy para nosotros, para el club, pues siguiendo la línea, pues un día especial porque quiero anunciar la renovación de, para nosotros, un jugador súper importante para el nuevo proyecto de temporada 2015-2016, como es aquí nuestro Alfaro. Y nada, con esto quiero decir que agradezco por su parte, el haber querido formar parte de este proyecto ilusionante para la temporada que viene, sé que ha tenido muchas novias, sé que también ha sido un año para él de lo que ni él esperaba, nosotros tampoco, por el tema de lesiones y cómo se ha desarrollado el año, pero en fin, esperamos mucho de él, él yo sé que también espera mucho de crecer en este club y ser el jugador que todos esperamos de Alfaro porque sabemos que lo va a conseguir, va a ser un jugador importante durante su carrera futbolística. Y nada, agradecer al Alfaro que se sume a este sueño para la temporada que viene, que pensamos que vamos a hacer un buen proyecto y él va a ser un pilar importante en este equipo y en esta base para poder conseguir, pues, el año que viene, pues, lo que a lo mejor este año lo hemos podido conseguir, pero esperamos, con la ayuda de él, el poder conseguirlo para la temporada que viene. Nada, Alfaro, enhorabuena por la renovación y nada, ya os paso con él, ¿vale? Muchas gracias. ¿Firma por una temporada o por...? Sí, firma por una temporada. ¿La temporada sola? Sí, a mí me gustaría que firmara por más años, pero... firma por una temporada. Una al menos. Una al momento y quién sabe que ojalá pudiera para la siguiente estar con nosotros en la segunda división porque tiene una cláusula que si el equipo subiera a la segunda división, pues, continuaría con nosotros. ¿Hay alguna renovación más o que se pueda anunciar ya? Sí, pues, de momento, nosotros hemos visto, creí conveniente hoy, que viniera a la rueda de prensa, pues, la renovación de Alfaro, porque no deja de ser un pilar importante para la temporada que viene y un jugador importante, pero yo creo que a partir de la semana que viene, cuando ahora estamos centrados con el partido del domingo, que nos jugamos bastante con la eliminatoria esta de Copa del Rey, y pensamos que a partir de la semana que viene, pues, ya empezaremos ya a hablar más cosas, ¿no? ¿Vale?